En el salón, la fiesta ya comenzó La pasarela es tu lugar, otra destrucción Hazme soñar, en este mundo real Coge dinero y bebe alcohol, esa es tu profesión Si el destino eligió, y esto es tu hogar Qué difícil es pensar que puedes amar Véndeme tu compañía, cuánto tienes cada día Véndeme tu amor, los voy a pagar Véndeme calor y abrigo, cuánto vale estar contigo Véndeme tu amor, los voy a pagar Siento tu piel, siento tu aroma especial Sé que me vas a seducir, para sobrevivir Hazme soñar, en este mundo real Coge dinero y bebe alcohol, esa es tu profesión Si el destino eligió, y esto es tu hogar Qué difícil es pensar que puedes amar Véndeme tu compañía, cuánto tienes cada día Véndeme tu compañía, cuánto tienes cada día Véndeme calor y abrigo, cuánto vale estar contigo Véndeme tu amor, los voy a pagar Véndeme calor y abrigo, cuánto tienes cada día Véndeme calor y abrigo, cuánto vale estar contigo Véndeme tu amor, los voy a pagar Véndeme calor y abrigo, cuánto vale estar contigo Véndeme tu amor, los voy a pagar Véndeme tu amor, los voy a pagar Voy a pagar